Gracias, Presidente. En este sentido, se reforme la Ley de Presupuestos en la parte correspondiente al ramo de Educación, Ciencia y Tecnología. Se explica en la iniciativa que tiene por objeto se modifique la referida ley a efecto de incorporar la cantidad de 234.433 dólares de los Estados Unidos de América del Fondo Especial de los Recursos Provenientes de la Privatización de Antel, Fantel, en vista que el 15 de diciembre de 2017, Fantel y el Ministerio de Educación suscribieron el convenio de administración del programa de becas para realizar estudios de educación superior por un monto de 20 millones para un plazo de 5 años, de los cuales fueron incorporados al presupuesto 5 millones, que actualmente se requiere el financiamiento y continuidad de 15 plazas que se incorporaron en el año 2019. En la vida cuenta que el Ministerio de Educación ha incorporado la cantidad de arriba mencionada y con el fin de que se disponga de ese recurso presupuestario para financiar las 15 plazas a las que se hace referencia durante el presente año 2020, es pertinente se incorpore a las asignaciones vigentes dicho monto. En atención a lo antes expuesto, esta Comisión estima que la iniciativa es procedente, por ello ha concluido emitir dictamen favorable, para lo cual adjunta el respectivo proyecto de decreto, Dios, Unión, Libertad y tiene la firma de la mayoría de miembros de la Comisión. Leído el dictamen, Presidente. A discusión, el dictamen 319.